¡Ajoy, pirata pandas! ¡Ajoy! ¡Tenemos que encontrar nuestro tesoro de bambú! ¿Nos ayudan? ¡Por supuesto! ¡Nos encanta buscar tesoros! Nos ayudarán también, ¿verdad? ¡Súper! ¡Sí! ¡Síganos! ¡Yo-ho-ho! ¡A la carga! ¡Alto! ¡Un puente roto! ¡No podemos cruzar! ¡Reparémoslo, camaradas piratas! ¿Qué figura falta en el puente? ¡Un círculo! ¡Sí! ¡Necesitamos un círculo para reparar el puente! ¡Santa figura! ¡No veo ningún círculo! ¡Tal vez podríamos unir algunas figuras! ¿Qué par de figuras podemos unir para hacer un círculo? ¡Los semicírculos! ¡Sí! ¡Los semicírculos! ¡Porque dos semicírculos hacen un círculo completo! ¡Ya! ¡No logramos! ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay que reparar la canasta para volar por el bosque en nuestro globo! ¡Ya! ¡Hay que reparar la canasta! ¿Qué figura falta en la canasta? ¡Un rectángulo! ¡Cierto! ¡Necesitamos un rectángulo! ¡Santas figuras! ¿Ven algunas figuras que podamos unir para hacer un rectángulo? ¡Los cuadrados! ¡Oh, sí! ¡Dos cuadrados! Porque cuando unes dos cuadrados de esta forma, se forma un largo rectángulo. ¡Ya! ¡Lo arreglamos! ¡Buen trabajo, piratas! ¡Wow! ¡Súper! Oigan, usemos nuestros telescopios para ver si podemos divisar el tesoro desde aquí arriba. La X marca el lugar donde podemos encontrar el tesoro. ¿La ven? ¡Ahoy! ¡Ahí está! ¡Una X! ¡Ahoy! ¡A la X! ¡Oh, no! ¡Necesitamos una pala para acabar nuestro tesoro! ¡Caracoles! ¡Hay que reparar la pala! ¿Qué figura falta en la pala? ¡Un diamante! ¡Sí! ¡Necesitamos un diamante para reparar la pala! ¡Santas figuras! ¿Ven algunas figuras que podamos unir para formar un diamante? ¡Los triángulos! ¡Papapapapapapu! ¡Oh, claro! ¡Los triángulos! ¡Porque cuando unes dos triángulos, puedes formar un diamante! ¡Arr! ¡Bien hecho, camaradas piratas! ¡Lo arreglamos! ¡Tesoro! ¡Yo ayudaré! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bambú! ¡Viva! ¡Nos encanta nuestro tesoro! ¡Gracias por su ayuda! ¡De nada! ¡Disfruten su tesoro! Aún debemos encontrar nuestro tesoro. ¡Vamos! ¿Tesoro? ¡Ayudaré a caer! ¡Excelente! ¡Oh, tesoro! ¡El cofre del tesoro! ¡Está cerrado! ¿Qué podemos usar para abrir el cofre del tesoro? ¡La llave, la llave! ¡Cierto! ¡La llave! ¡Yo-ho! ¡Eso sí es un tesoro! ¡Papá! ¡Papá! ¡No!